El gobierno de Puerto Morelos refuerza vínculos entre productores, empresas restauranteras y chefs para dar a conocer productos locales en el Festival Gastronómico que se organizará en la capital del país en el marco de la edición 47 del Tianguis Turístico de México, que se llevará a cabo del 26 al 29 de marzo. Paralelo a la principal vitrina de promoción del país, se realizará el evento gastronómico los días 25, 26 y 27 de marzo con muestra de platillos mexicanos en Paseo de la Reforma, una de las avenidas más emblemáticas y transitadas de la Ciudad de México. Con el impulso de la presidente municipal Blanca Meraritz y Muñoz, hoy la gastronomía es un pilar para traer turismo a Puerto Morelos.